Un poco de respiro, un poco de buenas noticias, Andri. Sí, con estas noticias, tremendo. Bueno, la historia de ustedes es muy hermosa, es muy hermosa, es muy admirable. Porque Sandri y Pablo convirtieron a su casa y toda su familia, porque están involucrados todos sus familiares y sus hijos, en un hogar de tránsito. ¿Hace cuánto tiempo que son familia de tránsito, por decirlo de algún modo? Hace ocho años. ¿Ocho años? ¿Se dice así, familia de tránsito? Familia de tránsito, sí. En realidad la justicia lo llama hogares de acogimiento, hay una ley que respalda todo esto, pero en general nos llamamos hogar de tránsito, familia de tránsito. Esto es así, ustedes ponen a disposición su amor, su casa, su alma, su corazón, que es un montón, para recibir chicos que están en tránsito, que están esperando ser adoptados, esto es así. Sí, tal cual. ¿Cómo empieza la idea? ¿Cómo nace? ¿Hace ocho años? ¿En qué momento dijeron? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ay, te estoy dando la espalda. No, no. ¿Cómo surge? Mirá, mis hijas eran chiquitas y siempre querían que, tengo tres hijas, Lucía, Agustina y Julieta, y querían que haya un bebé en casa, querían que yo quede embarazada, yo no quería saber nada, me acuerdo mucho. Sí, ya con tres es un montón, se quedan tranquilas las tres, le dijiste. Sí, igual son muy tranquilas. Eran muy tranquilas. Se tranquilizan las tres. Sí. Y nada, empezamos así a buscar información de qué se trataba. No conocían a nadie que tuviera la misma situación. No, lo que nos había pasado es que un matrimonio amigo había adoptado a un bebé que había estado en un hogar de tránsito. Ah, que venía de ahí. Claro. O sea, que eso era el poquito conocimiento que tenían de la situación. Es algo que de a oídas teníamos, viste. Nada. Nada, nada, nada. Es casi nada. No, no, y yo estaba desesperada porque yo amo los bebés, quiero siempre tener un bebé encima, soy más de la jardinera. Bueno, y yo buscaba información, sufría mucho cuando veía a los nenes solitos en la calle con sus mamás, maltratados. Entonces, nada, me fui como asesorando y nada, un día voy al colegio de mis hijas, que van a un colegio católico, y veo un cartelito que dice que se buscan hogares de tránsito. Te llamaron. Sí. Te llamó, Dios me mandó. Sí, te llamaron. Y nada, llamo ese día. Y vos estabas abierta para recibir el llamado porque lo viste. Para ver el cartelito, claro. Ni lo ve al cartel, viste. Totalmente. Aparte nunca iba al colegio a buscarlas. Fui de casualidad. Te tocaba. Y sí, y nada, le pregunto a la señora que llamó por teléfono, que es félida, y le digo, ¿cómo es esto? ¿Qué sé yo? Me dice, mañana vamos a tu casa. Porque había una necesidad, hay una necesidad tremenda. Bueno, eso es lo que te va a dar. Que también es importante también dar el mensaje, hay mucha búsqueda de hogares de tránsito, que es muy necesario, gente como ustedes. ¿Y tienen alguna ayuda económica? Nosotros estábamos... Cuando sos un hogar de tránsito. Sí, sí, la gente te da la leche, los pañales. ¿Pero hay un subsidio por parte del Estado o te dan la leche, los pañales, la cuna? Lo que pasa es que te dan la leche, los pañales, la cuna, todo eso, y ya es lo que cubre todo el consumo. Y hay un equipo de... Es ahora eso. Hay un equipo de servicio médica también, supongo. La atención médica es... En hospitales públicos. Capitales, están en los centros de primera instancia. Igual debe ser re difícil desprenderse después. O sea, tenés que tener mucho amor para dar y mucho corazón y sabiduría para poder entender que eso es justamente el tránsito, ¿no? Sí, hay algo muy fuerte que me pasó a mí en lo personal como hombre. Digo, en principio no era muy apegado a los bebés. Mis hijas las disfruté y todo, pero no era la persona que, ¡ay, qué lindo bebé! Pero realmente hacer esto a mí me cambió el corazón. Yo no te puedo explicar, cuando llega un bebé a casa siento que volvimos del hospital. Que es nuestro y que lo amamos con todo y sí, cuando se va es tremendo, muy doloroso. Digo, ¿cuánto tiempo más o menos lo tienen o cuál ha sido el bebé que más tiempo lo han tenido? ¿De cuántos meses o años y qué pasó cuando se fue? El que más tuvimos, lo tuvimos desde los tres meses hasta los dos años. Uy, qué duro. No, no, no. No. Y no podíamos... Ay, chinote mío. Pero es un gesto de gran amor también entregarle a una familia que va a ser la familia definitiva, ¿no? Me imagino que el lazo entre esa familia y ustedes debe ser como de a poco, ¿no? Mirá, siempre depende de la familia. Nosotros tenemos la ventaja de que, bueno, abrimos nuestra casa para que vengan a hacer la vinculación, se conozcan y nos conozcan. Y en general mantenemos un lazo hermoso. De hecho, Pablito, que estaba ahí recién, nos dice tíos, todos los padres nos vemos. Pero hay otros padres que, bueno, prefieren no tener relación. Vamos a ver un saludo que tenemos para Sandra y para Pablo, mirá. Hola, soy Nora, mamá de Pablo. Quería saludar a Sandra, a Poli. Decirles que desde que fuimos a su casa a conocer a nuestro hijo somos amigos. Cómo no serlo de ellos, gente maravillosa, cuidaron muy bien de Pablito. Y, bueno, ojalá que nuestra amistad perdure por muchos años más. Hola, tío Sandy y tío Poli. Los quiero mucho y les quería preguntar cuando iban a visitarnos, que yo estoy muy desesperada por volver a verlos. Y los quiero mucho y adiós. ¡Qué amor! ¡Qué amable! Estoy muy... ¡Ay, me voy a... ¡Qué pelo tú! ¡Ay, perdón, qué boluda! ¡Qué sinés! ¡No, imagínate eso! Estoy muy desesperada por volver a verlos. Es una cosa así gorda. Es una cosa... Es terrible, es terrible. ¿Cuánto tiempo... ¿Cuánto...? Sí, está gloriado Pablito porque es menor de edad, obviamente. ¿Cuánto tiempo estuvieron con Pablo? Pablito fue el bebé perfecto en la estadía porque estuvo seis meses. Sí. Vino con un mes, fue los siete meses. Ese es el máximo. Eso es el periodo. Hoy hay un máximo y están... O sea, hay un requisito de que los hogares de tránsito tengan hijos previos, ¿no? La familia supuestamente. Pero no se me ocurre el gesto de grandeza más grande y les quiero preguntar cómo es ese día. Porque yo te veo emocionado, pero también te veo contento por el futuro, por el presente y el futuro. Pero me imagino ese día y creo que trabo la puerta y no te la hablo. Yo no podría. No hay nadie, le digo, no hay nadie. No me puedo vaciar. O sea, no tengo esa capacidad, de esa generosidad. Mirá, yo creo que uno cree que no lo tiene, pero cuando lo experimenta se da cuenta que el amor es más grande. Y cuando llega ese día, la verdad es que nos tiramos a llorar hasta que se nos sacaban las lágrimas y nos preparamos para el próximo. Y tus hijas también lloran. Claro, ¿cómo les explican? Porque es verdad lo que dice Tati. ¿Qué edad tenían, por ejemplo? Son grandes. Bueno, ahora tienen 24, 23 y 18. Pero así.